Pues bueno, buenas a todos, hoy lo que vamos a hacer es una rutina de ejercicios en casa para mantenernos productivos durante el día y va a ser una rutina bastante de principio antes pero bueno, vamos a algo, si hay gente que quiere hacer más cosas, que las haga yo os voy a enseñar un poco cosas básicas para hacer estos días así que vamos a ir y antes de nada empezaríamos con un poco de calentamiento y lo que vamos a hacer es hacer jumping jacks que si no sabéis lo que es, es básicamente el salto este de tijera durante unos 30 segundos así que vamos a ello, vamos a calentar un poco el cuerpo para estar activos ¡Vamos allá! Perfecto, ya cuando estemos aquí bastante activos, que notemos que estamos ready para la cosa vamos a empezar básicamente con un tren inferior, puedes hacer sentadillas y todas esas cosas así que vamos a ir pues la mayoría de ejercicios que vamos a hacer van a consistir en dos series de cada ejercicio y el primer ejercicio va a ser ponernos aquí en una pared con la espalda pegada flexionamos las rodillas que tengamos un ángulo de 90 grados es decir, si estás en nuestra espalda y estás en nuestras piernas, que haga así y mantenernos durante unos 10 segundos dos series así que vamos a ir recordad que me podéis seguir en redes sociales e instagram por aquí y youtube justamente lo que estáis viendo podéis bajar y suscribiros entonces descansamos un rato, vosotros sabéis cuánto tendréis que descansar y una vez que habéis descansado, seguís haciéndolo 10 segundos otra vez ya vamos por la segunda serie a lo mejor hay personas que pueden aguantar más si puedes aguantar más, aguantar más pero ya os digo que esta rutina es básicamente para estudios de cuarentena para estar activos perfecto pues ahora vamos a pasar a las sentadillas casuales de toda la vida así que vamos a ir ya pasamos a las sentadillas casuales de toda la vida ya sabéis cómo va esto vamos a hacer dos series de 12 sentadillas cada serie así que vamos a ello recordad que tenéis que mantener la espalda recta y cuando subís, apretad el volútil que notéis las piernas bien activas una vez hayáis terminando las 12 sentadillas descansáis un rato vosotros sabéis cuánto tardáis y una vez estéis bien vamos con la siguiente ronda de 12 sentadillas así que vamos a ir perfecto pues básicamente habíamos terminado del tren inferior vamos a pasar al tren superior para el tren inferior vamos a empezar haciendo las típicas flexiones de toda la vida y luego haremos otro tipo de flexiones que os pueden gustar mucho y que vais a notar una actividad física brutal así que vamos a empezar con 10 flexiones 2 repeticiones así que vamos a ello recordad que podéis hacer a la velocidad que os vaya mejor y sobre todo recordad que las flexiones no se suelen hacer con los brazos abiertos sino más bien con los brazos contra más pegados al pecho mejor una vez hayáis descansado vamos a la siguiente ronda podéis cambiar el tipo de flexión por ejemplo yo voy a hacer las diamond que básicamente trabajas más los tríceps y pecho y vamos bien perfecto ya empezamos a notar una actividad física brutal así que vamos a pasar con las otras flexiones que estas ya son un poco más avanzadas pero vamos a hacer poquitas repeticiones para darle mucha caña perfecto pues pasaríamos ahora con las flexiones indias que quien no sepa quién es ahora voy a explicarlo y vamos a hacer solo dos repeticiones dos seques porque estas cuestan un poco más y quizás calcen más os enseño básicamente cuál es el procedimiento empezaríamos desde una postura haciendo un triángulo bajaríamos el pecho y subiríamos y hacemos lo mismo a la inversa mantenemos aquí estilo cobra bajamos abajo y subimos y así dos repeticiones dos series es muy poco lo sé hay gente que puede hacer más pero es para empezar así ya vamos a ir recuerdo aquí arriba bajamos subimos bajamos tiramos una dos perfecto descansamos descansamos calamos cada persona que descansa lo que necesite y seguimos con la próxima serie perfecto ahora vamos a pasar con las típicas abdominales así que vamos a ir yo de ejercicio de abdomen vamos a hacer básicamente 10 abdominales casuales y 10 abdominales de bicicleta así que vamos a empezar con ello recordad que toda esta rutina es de dos series pocas repeticiones básicamente porque es una rutina simplemente para estos días de cohencia así que vamos ya te fijas abdominales recordad que no te falta subir arriba simplemente retraer lo que es la espalda así que vamos a ir apretad bien el abdomen vale perfecto tenéis que apretar mucho el abdomen sobre todo cuando estáis subiendo para potenciar mejor vuestro abdomen y vuestra capacidad abdominal una vez hemos descansado vamos a empezar la segunda ruta vamos a ir corte ya se nota mucho en el abdomen si os estáis haciendo bien notaréis mucha presión en el abdomen y no en la espalda sobre todo en la espalda no notéis dolor y ahora pasaríamos a los abdominales de bicicleta básicamente sería el mismo procedimiento pero esta vez no levantamos el abdomen sino que vamos tocando cada rodilla son cinco cada pierna dos rombas así que vamos a ir perfecto descansamos recordad que cada persona lo hace a su ritmo y vamos con la segunda romba vamos a ir perfectísimo vais a intentar que el abdomen incluso arde y eso es bueno ahora vamos a pasar un poco a hombros y core y lo que vamos a hacer es posicionarnos así en paralelo al suelo lo que hacemos es levantamos mano bajamos levantamos mano bajamos perfecto hacemos esto durante cinco reventaciones dos rondas y notaréis que los hombros os arren vamos allá si no mantenéis el equilibrio no pasa nada tenéis que poner un pie o algo hacerlo pero esto es para creerciéndole sigamos bien perfecto cambiamos el brazo por cada brazo cinco repeticiones dos más muy bien perfecto vamos para la siguiente ronda del brazo izquierdo o el derecho cual sea nuestro caso sigamos ahí perfecto vamos en el otro brazo y finalmente teníamos este ejercicio sigamos bien perfecto perfecto ahora vamos a pasar a algo más divertido que es hacer la vertical si no podéis hacerlo con la puerta o una pared para manteneros en vertical sigamos bien en mi caso voy a usar esta puerta para mantenerme haciendo la vertical pero si vosotros ya sois más expertos o si no estáis empezando podéis también usar esto si sois más expertos podéis intentar hacerlo sin ayuda de pared o de una puerta también puede ayudar a ayudar a vuestros familiares os cogen las piernas en el aire y mantenid la línea sigamos bien esto va muy bien para la espalda superior y para el hombro si queréis lo que podéis hacer es bajar y subir ya os digo que esto es más para un nivel más avanzado pero igualmente lo podéis intentar son unos 10 segundos dos repeticiones así que vamos a ello ahí va aguantamos ahí ya os digo que es bastante fácil si tenéis una ayuda que os mantenga en el aire también recordad retraer la pelvis para dar hacia adelante una vez que hayan pasado los 10 segundos bajáis hacia abajo y descansáis un rato ya os digo que esto no canta mucho pero es más para activar las hombros y la espalda a la vez que hayáis tomado un rato para descansar otra ronda de 10 segundos vamos allá arriba aguantad fuertes y si tu eres los hombros bajad tampoco hace falta que mantengáis mucho tiempo perfecto y ahora vamos a pasar a un último ejercicio aunque a lo mejor mucha gente no tiene el utensilio que estoy usando lo que podéis hacer es coger una toalla o algo que desvane el suelo vamos a proceder a ver cuál es el ejercicio de core que os va a poner en una forma física espectacular vamos allá y es que el ejercicio que vamos a hacer ahora es básicamente la rueda abdominal la cual activa mucho el core y los brazos ya veréis me voy a sacar la camiseta para que veáis la activación que tiene en nuestro tent superior así que vamos a ello vamos allá básicamente podéis poneros con una ayuda de una toalla o algo similar y que ustedes haciendo una toalla básicamente es hacer el mismo proceso que estoy haciendo yo con la rueda abdominal que básicamente sería retraer la pelvis hacia delante mantener fuerte el core que el core básicamente es el abdomen en esta parte de aquí lo que vamos a hacer es los brazos tensos tiramos hasta que estemos que estamos totalmente rectos vamos a hacer tres repeticiones de dos series vamos a ver lo podéis mantener aquí bastante lato o simplemente subir una vez de más esto es para gente bastante más avanzada pero podéis intentarlo y si os va bien os va a activar mucho el core y vais a notar una mejora espectacular vamos a ver la segunda serie vamos a ir perfecto esto sería el ejercicio de hoy vamos a por los estiramientos y siempre hay que estirar después de hacer los ejercicios bueno pues ya pasaríamos al final la parte de estiramiento recordad que siempre es muy importante estirar a finales cada ejercicio porque si no podemos coger una contractura muscular y no querríamos eso así que vamos allá vamos a empezar como hemos empezado a poner el tronco inferior vamos a ver ello así que vamos allá esto es básicamente estiramiento de cuadricers y como podéis ver tiramos el cuadricers para arriba de manera que pensamos todo vale perfecto cambiamos de cambiamos de pedena si veis que os cuesta mucho mantener el equilibrio un truco muy bueno es mirar a un punto fijo que esté quieto y pensar que somos ese punto fijo perfecto ahora vamos a pasar al training superior vamos a empezar con tríceps lo que vamos a hacer es colocar nuestro brazo derecho en este caso el mío tirando hacia el brazo izquierdo y el brazo izquierdo en el codo tensionando para adelante y así estiramos todos los tríceps mantenemos el brazo izquierdo ponemos así unos 10 segunditos y cambiamos de mano hacemos exactamente lo mismo en el brazo izquierdo mantenemos 10 segundos perfecto ahora pasaríamos a pectoral cogemos las manos para que entrelazamos por detrás de la espalda y digamos para atrás así lo que parece eso os abre mucho el pecho eso es bueno porque estáis estirando el pectoral aguantamos 10 segunditos y ahora lo mismo a la ingresa y así estiramos la espalda aguantamos perfecto vamos a pasar ahora también con hombros con hombros vamos así por detrás intentamos tocar la espalda recordad que es muy importante estirar perfecto vamos a cambiar la espalda 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 perfecto ya habíamos estirado bastante para lo que hemos trabajado recordaros que soy vegano así que podéis ver el vídeo que hablé sobre el veganismo por aquí que es muy interesante y como podéis ver ser vegano no significa ser una persona placa también podemos ser personas fitness así que vamos a ello vamos a por todas y por cierto seguidme por Instagram muy importante espero que tengáis unos perfectos días de cuarentena y seguid este entrenamiento para manteneros sanos y fuertes vamos ya suscríbete 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 suscríbete